Me parece adecuado en este momento hacer un resumen de las videoaulas que hemos venido haciendo. La primera sobre análisis dimensional tuvo como objetivo que ustedes se den cuenta que lo que estamos haciendo es describir la naturaleza con un nuevo lenguaje. Este lenguaje son el lenguaje de las magnitudes físicas. La segunda serie de videoaulas sobre vectores es importante porque te da una estructura matemática simple con la que tú puedes trabajar estas nuevas magnitudes vectoriales que requieren indicar una dirección. En la tercera serie ya empezamos a ver cómo estas nuevas magnitudes físicas nos dan información de fenómenos físicos. La serie de videoaulas sobre vectores son las magnitudes físicas nuevas que son la velocidad y la aceleración y cómo podemos manejarlas. En la tercera serie de videoaulas hemos visto las leyes de Newton que son pilar básico para poder entender la mayoría de fenómenos que hemos visto hasta ahora. Básicamente lo que vamos a hacer a partir de ahora es aplicar las leyes de Newton, aplicar la cinemática, entender nuevas magnitudes físicas y es por eso que quería hacer este recuento en este momento. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas nuevamente a estas videoaulas de física elemental. Con este video vamos a iniciar la serie de videoaulas acerca de movimiento circular que muchos alumnos han estado solicitando, indicando incluso de que es una parte muy compleja para ellos. Ahora, ¿por qué es complejo? Eso es importante indicarlo en este momento. Es complejo porque como tu profesor de física de la academia te ha estado dando hacks, como a veces le dicen de física, para resolver ejercicios, en realidad no has aprendido a manejar muy bien lo que es la velocidad, lo que es la aceleración, cómo utilizar la segunda ley de Newton. Entonces eso hace muy difícil que tú puedas continuar con el curso de física si es que no intentas aprender el significado físico de las magnitudes en lugar de aprender simplemente una fórmula para resolver un ejercicio en específico. Es por eso que a partir de ahora, estas videoaulas como esta de movimiento circular 1, en donde voy a tratar cuál es la definición de un movimiento circular uniforme y la relación que hay entre la velocidad tangencial y la aceleración centrípeta, el objetivo de estas videoaulas va a ser que ustedes apliquen eso que hemos visto anteriormente. Es por eso que voy a empezar esta videoaula haciendo un resumen de lo que vimos con respecto a la aceleración. Estos gráficos que hemos visto en la clase de aceleración en la parte de cinemática son importantes porque cuando tú trabajas con la aceleración, debes recordar que la aceleración es una magnitud vectorial. Entonces, al ser una magnitud vectorial, quiere decir que tú debes comparar la dirección de este vector aceleración. Y con lo que tú comparas al vector aceleración es con la velocidad. Es por eso que aquí yo te pongo cinco casos distintos en que la aceleración toma direcciones distintas a la velocidad. Este es el caso más usual cuando hacemos movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es el caso en que un móvil tiene una aceleración a favor de la velocidad y por tanto eso significa que la velocidad del móvil va a aumentar en valor. Cuando la aceleración está en contra, significa que la velocidad del móvil va a reducirse de valor. Pero en este caso los profesores no lo suelen tocar. Nosotros lo tocamos en la videoaula de cinemática. Aquí tú tienes una aceleración que no está ni a favor ni en contra de la velocidad. Es perpendicular. Al ser perpendicular, eso significa que el módulo de esta velocidad no va a aumentar y no se va a reducir. Lo que esta aceleración me está informando es que este auto lo que va a hacer es girar. Va a girar hacia el lado donde está la aceleración. Y este es el caso que vamos a tocar el día de hoy. Luego tenemos estos otros dos casos donde la aceleración no está completamente perpendicular a una velocidad, sino que está ladeada a cierto ángulo distinto a 90 grados. Por ejemplo, en este caso, yo tengo una aceleración hacia la derecha de este carro. Y lo que significa es que esta aceleración va a hacer que este carro gire. Pero vectorialmente pueden notar que esta aceleración también va a tener una componente en la dirección de la velocidad. Y eso significa que la velocidad en valor de este carro va a ir aumentando. Es decir, este carro va a ir girando, pero también va a ir pisando el acelerador. Este es el caso relativamente opuesto, porque aquí la aceleración va a tener una componente hacia un lado del carro, pero también una componente hacia atrás de la velocidad. Entonces eso me informa que este carro va a empezar a girar hacia ese lado, hacia donde está la aceleración, pero a la vez va a ir pisando el freno, porque va a ir frenando, dado que la aceleración tiene una componente opuesta a la velocidad. Si ustedes quieren ver cómo se relaciona, cómo he elaborado esta aula, pásense un rato a las videoaulas de cinemática, aquella donde aparece justamente la parte de aceleración. Lo que nosotros vamos a tratar el día de hoy es este caso. Este caso es el que me va a generar a mí un movimiento circular uniforme. Comencemos entonces con la definición de un movimiento circunferencial uniforme. Básicamente un movimiento circunferencial uniforme es lo que podemos mostrar en esta simulación, donde tenemos un objeto que avanza a través de una trayectoria circunferencial al mismo ritmo. La forma en que nosotros vamos a definir un movimiento circunferencial va a ser a partir justamente de la mínima condición para que se pueda dar este tipo de movimiento. Y en ese caso vamos a trabajar con la aceleración. Por ejemplo, recuerden ustedes que el movimiento parabólico de caída libre se define a partir de la aceleración como aquella aceleración que es constante y que forma cierto ángulo con la velocidad. Cuando digo constante me refiero a constante en módulo y constante en dirección. Noten ustedes que muchas veces los estudiantes confunden esa definición de movimiento parabólico con el del MSU, del movimiento circunferencial uniforme, porque aquí aparentemente también pareciese que tuviésemos una aceleración que es constante. Sin embargo, esta aceleración que podemos notar aquí está cambiando en dirección, está girando juntamente con este objeto que está moviéndose a través de la trayectoria circunferencial. Lo que sí es constante y podemos notar que se mantiene mientras el objeto se mueve es que esta aceleración forma 90 grados con la velocidad y su módulo es constante. Es así como nosotros vamos a definir un movimiento circunferencial uniforme, como aquel movimiento bidimensional con aceleración de módulo constante, pero que siempre apunta perpendicularmente a la velocidad. Esas dos condiciones de módulo constante y dirección de la aceleración son las que le dan sus características principales al movimiento circunferencial uniforme. Porque noten ustedes que el hecho de que la aceleración siempre apunte hacia un costado me informa que el objeto siempre va a girar hacia ese costado. Y el hecho de que el módulo sea siempre el mismo me dice que la curva que va a describirse va a ser siempre la misma. Y un objeto con una curva constante es justamente una trayectoria circunferencial. Por eso el hecho de que la aceleración sea de módulo constante y que siempre apunte hacia el mismo costado de la velocidad implica de que la trayectoria que se va a seguir es una circunferencia. Como segunda característica hay que notar justamente a partir de la circunferencia dada que la aceleración que apunta hacia ese costado también va a apuntar hacia el centro de esa trayectoria circunferencial. Es por eso de que la aceleración que produce o que aparece en un movimiento circunferencial uniforme se le conoce con el nombre de aceleración centrípeta. La palabra centrípeta viene del hecho de que siempre apunta hacia el centro. Ahora, recuerden ustedes que las aceleraciones no aparecen de la nada. aparecen porque hay una fuerza que las provoca. Por lo tanto, para que se produzca un movimiento circunferencial tiene que haber una fuerza resultante que tenga estas mismas características que la aceleración. Es decir, que siempre apunte hacia un costado de la velocidad y que tenga módulo constante. Esto ocurre, por ejemplo, aproximadamente con la Luna. La Luna al girar alrededor del planeta Tierra lo hace en una trayectoria bastante circunferencial en la que la fuerza que produce dicho movimiento es la fuerza de gravedad, la fuerza de atracción con que la Tierra atrae a la Luna. Por eso es que a la fuerza resultante que produce esa aceleración llamada centrípeta también se le conoce como fuerza centrípeta y lógicamente van a cumplirse todas las leyes de Newton aquí sobre todo la segunda ley de Newton que va a relacionar a esa fuerza centrípeta a esa fuerza resultante que apunta hacia el centro de la trayectoria circunferencial con la aceleración centrípeta según la segunda ley de Newton. Como última característica quiero mencionar aquí que la velocidad, noten ustedes, de manera natural sale tangente a la trayectoria circunferencial. Es decir, si yo en todo momento en cualquier posición de este móvil trazo una línea que pase por encima del vector velocidad siempre voy a tener una recta que va a tocar a esta circunferencia en ese punto donde se encuentra el objeto. Es decir, que esa línea va a ser una tangente a la circunferencia. Es por eso que a esta velocidad de color azul también se le suele llamar en los movimientos circunferenciales o de manera general en los movimientos curvilíneos como velocidad tangencial. Con esto pasemos a ver ahora cómo son los esquemas que uno tiene que hacer para poder resolver ejercicios asociados a movimientos circunferenciales. Esquemas que son muy parecidos a los esquemas que hemos visto para resolver tanto problemas de MRU, de MRUV, de movimiento parabólico donde siempre tenemos que representar las posiciones iniciales y finales o intermediarias a través de las cuales el objeto va pasando y de las cuales nos van dando algunos datos que debemos ir interpretando. Para el caso del UNMCU básicamente el esquema sigue siendo de la misma forma. Es decir, tenemos según la comprensión lectora que hagamos del ejercicio definir cuál es la trayectoria que sigue el objeto y tratar de dibujar las posiciones iniciales y finales que tenga este objeto. De manera general, cuando un objeto desarrolla un movimiento circunferencial uniforme siempre va a describir una trayectoria circunferencial pero no necesariamente una circunferencia completa. Puede ser una parte de una circunferencia como lo que vemos aquí o puede ser más de una circunferencia. De cualquier modo, a esto nosotros le llamamos un sector circular. Es como nos lo enseñan en trigonometría a representarlo. Tenemos un ángulo que está asociado a ese sector circular. Por ejemplo, si ese ángulo fuese 90 grados el sector circular sería un cuarto de circunferencia. Si fuese 180 grados tendríamos la mitad de una circunferencia y si fuese 360 grados sería toda una circunferencia. En este sector circular tenemos que definir lo que es el radio de curvatura que me define justamente la curva de la circunferencia que el móvil del problema va a ir describiendo. Entonces, sobre este sector circular que tengo aquí sobre esta longitud de arco como se llama tenemos una posición inicial una velocidad inicial en un instante de tiempo inicial para el móvil. Y según mi comprensión lectora del problema que vayamos a resolver vamos a tener una posición final en un instante de tiempo final con una velocidad final. El objeto no va a tener una aceleración igual a cero por el hecho de que el movimiento sea uniforme. Como les mencioné en el slide anterior el objeto que realiza un MCU presenta una aceleración de módulo constante pero que siempre apunta hacia el centro de la trayectoria circunferencial que es la aceleración centrípeta. Y el objeto además va a avanzar una longitud a lo largo de la trayectoria circunferencial que se conoce como longitud de arco. Entonces, bajo el hecho de que la aceleración es de módulo constante y que es perpendicular a la velocidad recuerden que eso significa que el módulo de esta velocidad no va a aumentar ni se va a reducir y por lo tanto podemos decir podemos deducir que a lo largo de esta longitud de arco el objeto avanza a módulo de velocidad constante es decir, avanza al mismo ritmo lo que significa que esta longitud de arco yo la podría determinar utilizando la misma ecuación que he utilizado en el MRU solamente que aquí no voy a tener una ecuación vectorial sino una relación entre valores, entre módulos. Si esta rapidez con que el objeto avanza a lo largo de la trayectoria circunferencial es de 5 metros por segundo por ejemplo, significa que en un segundo a lo largo de la circunferencia avanzaría 5 metros. Por eso, esa longitud de arco la puedo determinar multiplicando el módulo de la velocidad por el intervalo de tiempo. Faltaría aquí deducir una ecuación que relacione la aceleración con las velocidades porque al igual que en el MRUV al igual que en el movimiento parabólico al haber aceleración esta aceleración debe estar asociada a estas velocidades y eso lo vamos a deducir después. Yo sé que en muchos folletos de movimiento circunferencial aparecen muchas fórmulas. En realidad esas fórmulas son construcciones matemáticas que a uno le enseñan de la trigonometría. Una de ellas, por ejemplo, es la definición que tenemos de este ángulo cuando el ángulo se define en radianes y no en cegesimales. Por ejemplo, 90 grados c en radianes es pi medios y este ángulo se puede escribir como pi medios radianes. Recuerden ustedes, como vimos en la videoaula de análisis dimensional, de que los ángulos no son magnitudes físicas, son números. Y en este caso, este número representa la abertura que tenemos aquí. Esta abertura se puede definir como la proporción entre esta longitud de arco y este radio. Si yo, por ejemplo, reduzco esta longitud de arco a la mitad, más o menos por aquí, lo que va a ocurrir es que este radio también se va a reducir a la mitad. Y esa proporción me permite a mí describir esta fórmula que tengo aquí, que es una fórmula netamente matemática. Es una fórmula que me dice que esta longitud de arco en este sector circular es el producto del ángulo expresado en radianes multiplicado por el radio que tengo aquí, el radio del sector circular. Pero esta no es una ecuación física como nos lo está diciendo aquí nuestro amigo Richard Feynman. Lo que voy a hacer a continuación es deducir la relación que hay entre la aceleración centrípeta y la velocidad. Partiendo de este mismo esquema, es decir, teniendo un auto que se mueve en este sector circular, lo que yo puedo hacer para calcular la relación que hay entre esta aceleración y esta velocidad es primero darme cuenta que el hecho de que la aceleración sea de módulo constante, pero que varía en dirección, como que me invita a mí a utilizar la ecuación del MRUV, la ecuación vectorial, para poder determinar la aceleración en cualquier movimiento. Por ejemplo, esta misma ecuación del MRUV que tenemos aquí, nosotros la hemos utilizado también en el movimiento parabólico. Así que, a partir de esta ecuación, yo puedo despejar la aceleración y obtener esta otra ecuación que tenemos aquí. Si yo aplico esta ecuación para cualquier tipo de movimiento, ya sea un movimiento curvilíneo como este, o el movimiento parabólico, o el movimiento requilíneo uniformemente variado, esta ecuación lo que me está dando es el valor de una aceleración que es constante. En física, es usual calcular cantidades constantes para poder determinar cantidades que están cambiando, haciendo lo que llamamos un proceso al límite que sí van a tener que estudiarlo en la universidad. Pero lo que yo voy a hacer aquí es tratar de darles una idea de cómo es que se hace ese proceso. Porque si esta aceleración es la aceleración constante, por ejemplo, en el movimiento de este auto que se mueve desde esta posición inicial hasta esta posición final, esta aceleración no resulta ser la aceleración centrípeta, pero va a haber una situación en la que se van a aproximar bastante. A este tipo de aceleración que se calcula con esta ecuación para cualquier movimiento se le suele llamar aceleración promedio o aceleración media. La palabra promedio o la palabra media significa que estamos considerando una cantidad que es constante. recuerda por ejemplo que si tú sacas un promedio de 15 en el colegio en tus 4 bimestres es como si en el primer bimestre hubieses sacado 15 en el segundo 15 en el tercero 15 y en el cuarto 15. es decir, es como si hubieras tenido una nota constante de 15 durante todo el año sin embargo eso suele no ser cierto ¿no? a veces sacas 16 en el primer bimestre pudiste haber sacado 13 en el segundo 17 en el tercero 14 en el cuarto y así tener un promedio de repente de 15. Entonces la palabra promedio está aquí para decirme de que esta aceleración que estoy calculando con esta fórmula es justamente una cantidad media y en esta ecuación 1 lo que estoy haciendo es calcular el módulo de esta aceleración promedio porque a partir del módulo es que yo voy a relacionar esta aceleración con esta geometría por ejemplo. Entonces pasemos a calcular esta aceleración promedio a partir de esta ecuación 1 calculando el módulo de esta resta de estos dos vectores en el instante final y en el instante inicial para el movimiento de este auto. Fácilmente podemos notar que esta resta de vectores lo podemos determinar si nosotros ponemos el vector velocidad inicial y el vector velocidad final con un origen común. Por la geometría de vectores este vector velocidad final menos este vector velocidad inicial estaría dado por este vector negro hacia abajo y el tamaño de este vector negro hacia abajo sería el módulo de dicha resta vectorial. Para poder determinar cuánto vale el módulo de este vector diferencia que tengo aquí lo que puedo hacer es trasladar la geometría que tengo de este sector circular a este triángulo de vectores. Por ejemplo pueden notar que si yo trazo aquí la línea tangente en la posición inicial del auto y en la posición final del auto este ángulo que tengo aquí es justamente este mismo ángulo theta que tengo aquí. Es fácil demostrarlo porque la suma de los ángulos internos de este cuadrilátero que se está formando debe ser 360 pero como aquí yo tengo ya un ángulo de 90 y aquí otro ángulo de 90 para que la suma de 360 este ángulo grande que tengo aquí con el ángulo theta debe sumar 180 eso quiere decir que este ángulo también debe ser theta porque este ángulo sumado con este que está aquí también debe ser de 180 por lo tanto este ángulo theta que es el ángulo de este sector circular yo lo puedo trasladar a este triángulo de vectores que tengo aquí que dicho sea de paso es un triángulo isósceles porque al ser la aceleración centrípeta perpendicular a la velocidad el módulo de esta velocidad inicial y el módulo de esta velocidad final son iguales es decir el tamaño de este vector y el tamaño de este otro vector son iguales generándome aquí un triángulo isósceles en este triángulo isósceles yo puedo trazar esta altura para obtener aquí dos triángulos rectángulos con ángulos agudos de theta medios y con hipotenusas de módulo igual a la velocidad que es constante en este MCU en módulo de este triángulo rectángulo pueden ustedes notar que este cateto sería la hipotenusa multiplicado por el seno de theta medios igual este otro cateto sería esta hipotenusa multiplicado por el seno de theta medios por lo tanto el módulo de este vector diferencia de color negro vendría a ser dos veces esa hipotenusa multiplicado por el seno del ángulo de theta medios que es lo que estoy escribiendo aquí este módulo lo voy a sustituir en esta ecuación 1 para obtener la aceleración constante en este movimiento de esta manera la aceleración promedio sería dos veces el módulo de esa velocidad constante con que avanza el auto haciendo su MCU multiplicado por el seno de theta medios es decir por el seno de la mitad del ángulo de este sector circular para completar mi deducción lo que voy a hacer ahora es calcular este intervalo de tiempo que tenemos en el denominador para eso recordemos que como el auto realiza un MCU y el módulo de la velocidad es constante esta longitud de arco que tenemos aquí lo podemos calcular multiplicando esa rapidez constante por el intervalo de tiempo pero también recordemos de que en este sector circular esta longitud de arco se puede calcular multiplicando el ángulo en radianes por el radio del sector circular eso quiere decir que este sector circular r por theta que tengo aquí debe ser igual a la multiplicación del módulo de la rapidez con que avanza el auto por ese intervalo de tiempo de esta ecuación yo puedo despejar el intervalo de tiempo que sería r theta entre el módulo de la velocidad del móvil y sustituirlo en esa ecuación de esa manera obtendría aquí en el numerador dos veces el módulo de la velocidad por el seno de theta medios y en el denominador tendría r theta entre el módulo de la velocidad de este móvil como aquí en el denominador tengo una fracción este denominador que tengo aquí de este denominador puede subir al numerador multiplicando al módulo de la velocidad y obteniendo esta última expresión para la aceleración promedio en este caso particular eso sería dos veces el módulo de la velocidad del cuadrado por el seno de theta medios entre r theta pero esta es la aceleración promedio constante que tendría este móvil al moverse en este sector circular y esta aceleración que es constante no es igual a la aceleración centrípeta porque la aceleración centrípeta no es constante por lo que debemos preguntarnos bajo qué situaciones acercamos la aceleración promedio con la aceleración centrípeta bajo qué circunstancias esa aceleración promedio va a ser igual a la aceleración centrípeta y la respuesta es en realidad relativamente simple si tú empiezas a acercar las posiciones de estos dos autos que tenemos aquí si esta posición final y esta posición inicial en este sector circular son dos posiciones muy cercanas que sería una longitud de arco muy pequeña aquí la aceleración centrípeta estaría prácticamente apuntando hacia abajo en la posición inicial y la aceleración centrípeta en la posición final también estaría prácticamente dirigiéndose hacia abajo aquí lo que estoy haciendo es dibujar una ampliación de la parte de este sector circular que se movería el auto siempre y cuando el sector circular sea un sector circular muy chiquito esto repito es una ampliación entonces cuando eso ocurre repito la aceleración centrípeta es como si estuviera apuntando hacia abajo y si bien hay un pequeño cambio en la dirección de la aceleración centrípeta en la posición final ese cambio no es muy grande porque el ángulo que ha girado esa aceleración centrípeta es en realidad un ángulo muy pequeño bajo esta aproximación bajo este paso al límite se dice lo que yo voy a obtener es que la aceleración centrípeta y la aceleración promedio son prácticamente iguales y si yo hago esa aproximación en la ecuación que tenía anteriormente dos veces el módulo de la rapidez del móvil al cuadrado seno de teta medios entre r teta yo voy a ver que puedo obtener una ecuación muy simple para la aceleración centrípeta y es a partir del seno del ángulo que tengo aquí porque cuando yo tengo un ángulo muy pequeño el seno de ese ángulo pequeño en radianes es equivalente al ángulo en sí por ejemplo ustedes pueden meter en su calculadora y calcular en radianes calculen en radianes el seno de 0,0015 que es un ángulo muy pequeño van a ver que aproximadamente sale 0,0014999999 y más números lo que significa que son aproximadamente iguales esta aproximación de senos en ángulos pequeños yo la puedo utilizar en mi deducción que tengo aquí en esta deducción para esta aproximación de la aceleración centrípeta y la aceleración promedio cuando las posiciones finales e iniciales están muy juntas yo voy a tener que en lugar de colocar seno de teta medios yo puedo aproximar eso a teta medios en esta fracción que tengo aquí yo puedo eliminar este 2 puedo eliminar el teta y por lo tanto la aceleración promedio que va a ser en ese momento igual a la aceleración centrípeta me va a quedar el módulo de la velocidad del móvil que es constante al cuadrado entre el radio de curvatura y por lo tanto si yo sustituyo en la segunda ley de newton la fuerza centrípeta me va a salir masa por la aceleración centrípeta que va a ser masa por el módulo de la rapidez del móvil al cuadrado entre el radio esta ecuación es una ecuación si bien que ha partido de una aproximación para el caso de la aceleración centrípeta es una ecuación exacta en el mcu tú puedes calcular la aceleración centrípeta a partir repito del radio de curvatura y del módulo de la velocidad resolvamos este ejercicio del examen de admisión de la uni del año 2017 que dice un satélite terrestre realiza un mcu el satélite gira alrededor de la tierra a 644 kilómetros de la superficie terrestre el tiempo que tarda en dar una vuelta entre paréntesis dice periodo es de 98 minutos calcule aproximadamente la aceleración del satélite en metros por segundo al cuadrado y me dan como dato que el radio de la tierra es de 6378 kilómetros para resolver este problema entonces lo primero que voy a hacer es un esquema de los datos que me están dando me hablan pues de un satélite que está girando alrededor del planeta tierra haciendo justamente un mcu me dicen además que el satélite gira a una altura de 644 kilómetros la altura del satélite sería la distancia del satélite a la superficie terrestre más cercana pero como realiza un mcu me va a interesar a mí obtener el radio de giro del satélite que sería la suma del radio de la tierra más esa altura a la cual está girando el satélite y lo que me piden a mí determinar sabiendo que el periodo es decir el tiempo que demora en dar una vuelta es de 98 minutos la aceleración que tiene este satélite en metros por segundo al cuadrado lo que puede confundir usualmente un alumno en este ejercicio es que en un mcu le pidan calcular una aceleración porque el alumno usualmente confunde el mcu con el mru y entiende de que no hay aceleración sin embargo el mcu como hemos visto en la parte de teoría presenta la aceleración centrípeta que me informa cómo es que el objeto está moviéndose en este movimiento circunferencial recuerden además que la aceleración centrípeta siempre apunta al centro de la trayectoria circunferencial para calcular esta aceleración centrípeta lo que yo puedo hacer es utilizar la ecuación que dedujimos anteriormente la aceleración centrípeta se puede calcular a partir del módulo de la rapidez del mcu al cuadrado entre el radio de curvatura el radio de curvatura es justamente esa suma del radio terrestre más la altura a la cual está girando el satélite eso lo sustituyo aquí y como pueden ustedes notar para poder calcular esa aceleración centrípeta nosotros necesitamos calcular el módulo de la rapidez del móvil para calcular el módulo de esa rapidez puedo echar mano de la cinemática que tendría este objeto porque conozco el intervalo de tiempo que el objeto que el satélite va a demorar en dar una vuelta completa eso quiere decir que utilizando el hecho de que la longitud de arco en el mcu es el módulo de la rapidez multiplicado por el intervalo de tiempo que demora en avanzar yo puedo notar que para la longitud de arco de una vuelta completa eso vendría a ser 2pi veces el radio porque el ángulo justamente una vuelta completa es 2pi multiplicado por el radio me da todo este sector circular que es una vuelta completa sería igual al módulo de la velocidad del satélite multiplicado por el intervalo de tiempo que demora en dar esa vuelta completa que sería 98 minutos con esto podemos despejar el módulo de esta rapidez del satélite y obtener que la rapidez del satélite sería 2pi multiplicado por el radio de giro que es 7022 kilómetros que es la suma de 6378 más 644 kilómetros dividido entre ese intervalo de tiempo de 98 minutos eso lo sustituyo aquí en la ecuación 1 al sustituir en la ecuación 1 tengo esta fracción al cuadrado entre 7022 kilómetros entonces va a aparecer 2pi al cuadrado que es 4pi al cuadrado 7022 kilómetros al cuadrado que dividido entre 7022 kilómetros me va a quedar un solo 7022 kilómetros y el 98 minutos también todo al cuadrado no tanto el 98 como la unidad de minuto como tengo que calcular la aceleración en metros por segundo al cuadrado hay que transformar esta unidad de kilómetros a metros y esta unidad de minutos a segundos para eso puedo yo utilizar las siguientes reglas de transformación las siguientes equivalencias y formar alguna ecuación que yo pueda sustituir en esta ecuación 3 recordemos que un kilómetro es igual a mil metros porque la palabra kilo es justamente el número mil y un minuto es equivalente a 60 segundos entonces directamente yo puedo sustituir ambas ecuaciones en la ecuación 3 y obtener lo siguiente en vez de un kilómetro pongo mil metros y en vez de un minuto pongo 60 segundos esto lo sustituimos en la calculadora noten que este cuadrado está afectando la unidad de segundo y al 60 entonces al poner en la calculadora tienes que dividir entre 60 y entre 60 y voy a obtener que la aceleración centrípeta va a ser aproximadamente de 8 metros por segundo al cuadrado que sería la respuesta para este problema quiero terminar quiero terminar esta videoaula aconsejándoles lo que siempre les aconsejo enseñenle a sus compañeros porque de esa manera su cerebro empieza a trabajar y tratar de explicar algo que te has aprendido implica que lo vas a aprender mucho mejor además que te vas a dar cuenta si lo has aprendido intenten hacer los ejercicios por su cuenta redactenlo ustedes mismos y suscríbanse y pasen el video a todos sus compañeros que lo necesiten hasta luego